Hoy precisamente llegamos a un sitio donde se estaban expendiendo sustancias ecuactivas, especialmente azuco y marihuana. En el lugar se encontraron 14 celulares, 3 tablets, 3 armas blancas, 5 cartuchos para calibre 38, encontramos un sinnúmero de dinero, una gran cantidad de dinero, 4 millones 500 aproximadamente, y algunos elementos como jeringas y otros elementos que se utilizan básicamente para la comercialización de sustancias. Es importante manifestar que es un trabajo que se hace de manera coordinada con nuestra policía y con la articulación, por supuesto, de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga. Nuestro propósito es llegar a todos los rincones a fin de sencillamente evitar que estos vendedores de sustancias ecuactivas afecten a nuestras niñas, niñas y adolescentes. No vamos a permitir que desde esa zona lamentablemente se afecte a nuestros menores de edad. No lo vamos a permitir, eso va a ser nuestro compromiso con la ciudadanía y es un trabajo que venimos realizando de manera coordinada con la Administración Municipal. La munición es para la distribución. 5 cartuchos, 38 milagros. ¿Quién tiene los estupefacientes? ¡Final! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Desde hace unos minutos también se incautan más sustancias, se encuentran más armas, hay dinero producto de la comercialización, del tráfico de las sustancias estupefacientes las que tanto daño están haciendo. Esos son los resultados. Esta es la policía que está añorando y que también está reconociendo la ciudad de Bucaramanga. Nos sentimos orgullosos de mostrar que esta es la institucionalidad, que esto es lo que esperan y están encontrando porque seguimos y vamos con todo. ¡Gracias!